Supongo que ya sabréis todos que yo soy Eduardo y que esto es un blog.com y estoy en Houston, os voy a enseñar este es el Hall for Performing Arts la entrada al menos del Hall for Performing Arts en Houston, un edificio bastante bonito y estoy en el downtown de Houston, en la zona central en el centro comercial donde las finanzas y todo el negocio del petróleo se lleva a cabo os quiero enseñar esta toma aquí está toda la zona también de teatro es el Theater District que le llaman también hay más teatros y más carreteras y entonces os voy a dar una vueltecita fijaros en una cosa en los coches que son todos enormes en Houston tienen, ya veis, todos me gustaría ver, estaría bien si puedo ver una limusina porque tienen limusinas con, de los tracks, de los camiones y estos enormes que tienen espera que no puedo cruzar aquí donde hacen limusinas muy curiosas, ¿no? son unas limusinas monstruosas a ver si os enseño por lo menos algunos de los edificios algunos de los edificios aquí que hay en la zona financiera ¡oh! que nos vamos a enfocar así a ver si veis los edificios desde arriba venga, que me cambie la luz que me cambie la luz que estoy grabando bueno, os enseño también los edificios desde aquí perdón, perdón ahí está y ahora me cambio la luz y tengo que cambiar la cámara y os cambio a vosotros, perdón pues bueno ya siento hacerla así pero no tengo muchas más posibilidades no tengo coche entonces me toca estar hoy en el en el centro del downtown de Houston a patita o sea que a patita os enseño un poco los edificios esto ya empieza a aparecer edificios grandes ¿veis? aquí ya empezamos a ver edificios monstruosos y carreteras monstruosas y avenidas interminables con más edificios y yo andando para grabar vídeos de onvlog.com ¿veis? lo que es la vida o sea que ya hace mucho calor estamos como a algo más de a ver vamos a grabar así para que se vea estamos como a algo más de 30 grados calculo que estaremos a 34 grados o una cosa así y bueno pues hace calor evidentemente a ver más edificios aquí en la esquina más edificios y esto es tan grande que voy a tener que usar más vídeos para enseñaros después cuando llegue a la siguiente esquina o sea que eduardo en onvlog.com hasta luego